El sobrenatural Roland Stoney presenta a Niga Te Amo Tanto de Fran para su niña más hermosa del mundo, Kathy. Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que estés esta canción es para ti. Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti. Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby. Me vuelves niña linda que yo te quiero abrazar, me vuelves niña hermosa bien que te quiero besar. Rególame un instante, quiero volver a soñar, viendo esas bajitas que me hacen suspirar. Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida. Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti. Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby. Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida. Quiero que vuelvas a mí, a protegerme a mí, en tus brazos de sueño. Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby. Ay, 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 ay Eyo, predicador, esta es la evolución. Para la niña más linda, del planeta entero, Cosí, para ti, bebé. Romantic Cell in the world. Cosí, para ti, bebé.